Somos la búsqueda de una actividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy damos inicio a la Semana Santa o Semana Grande, que es mitad cuaresma hasta la Eucaristía del Jueves y mitad triduo pascual desde esa Eucaristía hasta la Vigilia Pascual y luego todo el domingo. El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor es un nombre compuesto que tiene dos dimensiones muy distintas. Las alabanzas que la multitud dedicó a Jesús en su entrada a Jerusalén con palmas y hosanas y luego la Eucaristía, más áustera, con las tres lecturas apuntando al drama de la cruz sobre todo el Evangelio de la Pasión. Esta procesión en honor a Cristo, el Domingo de Ramos, tuvo su origen en Jerusalén ya en el siglo IV y luego se difundió a toda la iglesia. Acompañemos con devoción a Jesús en su pasión para vivir con él la gran fiesta de la Pascua. Recibimos a Fray José Luis Alonso de la Orden Agustinos Recoletos quien preside la Santa Eucaristía. ¡Hosana que! 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 ¡Hosana que En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor, la bondad y generosidad, estén siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a iniciar con el Evangelio de la entrada de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a la ciudad de Jerusalén, al llegar a Befagén y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos, vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo, tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron, encontraron al burrito en la calle, atado junto a una puerta y lo soltaron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron, ¿por qué sueltan al burrito? Ellos le contestaron lo que les había dicho Jesús y ya nadie les molestó. Llevaron el burrito, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían, iban gritando, ¡Viva! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega! ¡El reino de nuestro Padre David! ¡Hosana en el cielo! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo, nuestro Salvador, hecho hombre, clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión para participar un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este domingo van a poner entre nuestros ojos al Mesías sufriente, el siervo de Yahvé, del que habla Isaías. Es presentado lleno de golpes y ultrajes. En el himno de la carta a los filipenses, Cristo se despoja de su rango divino y se hace uno de tantos. En el pasaje de la entrada en Jerusalén, Jesús, Mesías e hijo de David, monta un borriquillo y no un caballo o un carro de combate como hubiera sido de esperar en un rey guerrero. Escuchemos atentamente. Lectura del libro del profeta Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confrontar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea, te alabaré, fieles del Señor, alábenlo, glorifícanlo, linaje de Jacob, tenmelo, estirpe de Israel Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres, así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre Para que, en nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Palabra de Dios ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! 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 Se inicia el Evangelio así nada más Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte Pero decían No durante las fiestas, porque el pueblo podría emocionarse Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, el leproso, en Betania Llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús Algunos comentaron indignados ¿A qué viene ese derroche de perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres? Y criticaban a la mujer Pero Jesús replicó Déjenla Porque la molestan Lo que ha hecho conmigo está bien Porque a los pobres los tienen siempre con ustedes Y pueden socorrerles cuando quieran Pero a mí no me tendrán siempre Ella ha hecho lo que podía Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo Donde se predique el Evangelio Se recordará también en su honor Lo que ella ha hecho conmigo Judas Iscariote Uno de los doce se presentó a los sumos sacerdotes Para entregarles a Jesús Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo El primer día de la fiesta de los panes ácimos Cuando se sacrificaba el cordero pascual Le preguntaron a Jesús sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos Vayan a la ciudad Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua Síganle Díganle al dueño de la casa en donde entre El maestro manda preguntar ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso Arreglada con divanes Prepárenos allí la cena Los discípulos se fueron Llegaron a la ciudad Encontraron que Jesús les había dicho Y prepararon la cena de Pascua Al atardecer llegó Jesús con los doce Estando a la mesa cenando Les dijo Yo les aseguro Que uno de ustedes Uno que está comiendo conmigo Me va a entregar Ellos consternados Empezaron a preguntarle uno tras otro ¿Soy yo? Él respondió Uno de los doce Alguien que moja su pan en el mismo plato que yo El hijo del hombre va a morir como está escrito Pero hay del que va a entregar al hijo del hombre Más le valiera no haber nacido Mientras cenaban Jesús tomó un pan Pronunció la bendición Lo partió Y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Esto es mi cuerpo Y tomando en sus manos Una copa de vino Pronunció la acción de gracias Se la dio Todos bebieron Y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza Que se derrama por todos Yo les aseguro Que no volveré a beber Del fruto de la vid Hasta el día En que beba el vino nuevo En el reino de Dios Después de cantar el himno Salieron hacia el monte de los olivos Y Jesús les dijo Todos ustedes Se van a escandalizar por mi causa Como está escrito Heriré al pastor Se dispersarán las ovejas Pero cuando resuciten Iré por delante de ustedes A Galilea Pedro replicó Aunque se escandalicen Yo no Jesús le contestó Yo te aseguro Que hoy Esta misma noche Antes que el gallo Cante dos veces Tú me negarás Tres veces Pero él insistía Aunque tenga que morir contigo No te negaré Y los demás Decían lo mismo Fueron luego A un huerto Llamado Llamado Getsemaní Y Jesús Dijo a sus discípulos Siéntense aquí Mientras Hago oración Se llevó a Pedro A Santiago Y a Juan Empezó a sentir terror Angustia Y les dijo Tengo el alma Llena De una tristeza mortal Quédense aquí Velando Se adelantó Se adelantó Un poco Se postró En tierra Y pedía Que Si era posible Se alejara De él Aquella hora Decía Papá Tú lo puedes Todo Aparta de mí Este cáliz Pero no se haga Lo que yo quiero Sino lo que tú Quieres Volvió A donde estaban Los discípulos Y al encontrarlos Dormidos Dijo a Pedro Simón ¿Estás dormido? ¿No has podido Velar Ni una hora? Vigilen Hagan oración Para que no caigan En la tentación El espíritu Está Pronto Pero la carne Es débil De nuevo Se retiró Y se puso A orar Repitiendo Las mismas Palabras Volvió Y otra vez Los encontró Dormidos Porque tenían Los ojos Cargados De sueño Por eso No sabían Que contestarle Él Les dijo Ya pueden Dormir Y descansar Basta Ha llegado La hora Miren Que el hijo Del hombre Va a ser entregado En manos De los pecadores Levántense Vamos Y hasta cerca El traidor Todavía estaba Hablando Cuando se presentó Judas Uno De los doce Y con él Gente con espadas Y palos Enviada Por los sacerdotes Los escribas Y los ancianos El traidor Les había dado Una contraseña Diciéndoles Al que yo bese Ese es Deténganlo Y llévenselo Bien sujeto Llegó Se acercó Y le dijo Y lo besó Ellos le echaron mano Y lo apresaron Pero uno de los presentes Desembainó la espada Y de un golpe Le cortó la oreja A un criado Del sumo sacerdote Jesús Tomó la palabra Y les dijo Salieron ustedes A apresarme Con espadas Y palos Como si se tratara De un bandido Todos los días He estado Entre ustedes Enseñando En el templo Y no me han Apresado Pero así tenía que ser Para que se cumplieran Las escrituras Todos lo abandonaron Y huyeron Lo iba siguiendo Un muchacho envuelto Nada más Con una sábana Y lo detuvieron Pero él Soltó la sábana Y se les escapó Desnudo Condujeron a Jesús A casa Del sumo sacerdote Y se reunieron Todos los pontífices Los escribas Y los ancianos Pedro Lo fue siguiendo De lejos Hasta el interior Del patio Del sumo sacerdote Y se sentó Con los criados Cerca de la lumbre Para calentarse Los sumo sacerdotes Y el sanedrín En pleno Buscaban una acusación Contra Jesús Para condenarlo A muerte Y no la encontraban Pues Aunque muchos Presentaban Falsas acusaciones Contra él Los testimonios No concordaban Hubo unos Que se pusieron De pie Y dijeron Nosotros Nosotros Lo hemos oído Decir Yo destruiré Este templo Edificado por hombres Y en tres días Construiré otro No edificado Por hombres Pero Ni aún En esto Concordaba Su testimonio Entonces El sumo sacerdote Se puso De pie Y le preguntó A Jesús No tienes Nada que responder A todas estas acusaciones Pero él No le respondió Nada El sumo sacerdote Le volvió A preguntar Eres tú El Mesías El hijo De Dios Bendito Jesús Contestó Si lo soy Y un día Verán Como el hijo Del hombre Está sentado A la derecha Del todopoderoso Y como Viene Entre las nubes Del cielo El sumo sacerdote Se rasgó Las vestiduras Exclamando Que falta Hacen ya Más testigos Ustedes mismos Han oído La blasfemia Que les parece Y todos Lo declararon Reo de muerte Algunos Se pusieron A escupirle Y tapándole La cara Lo abofeteaban Y le decían Adivina Quién fue Los criados También Le daban Debofetadas Mientras tanto Pedro estaba Abajo En el patio Llegó Una criada Del sumo sacerdote Y al ver A Pedro Calentándose Lo miró Fijamente Y le dijo Tú también Andabas Con el nazareno Él Lo negó Diciendo Ni sé Ni entiendo Lo que quieres decir Salió afuera Hacia el zaguán Y un gallo Cantó La criada Al verlo Se puso De nuevo A decir A los presentes Ese Es uno De ellos Pero él Lo volvió A negar Al poco rato También los presentes Dijeron a Pedro Claro Que eres uno De ellos Pues eres Galileo Pero él Se puso A echar Maldiciones Y a jurar No conozco Ese hombre Del que habla Enseguida Cantó el gallo Por segunda vez Pedro se acordó Entonces De las palabras Que le había dicho Jesús Antes de que el gallo Cante dos veces Tú Me habrás Negado Tres Rompió a llorar Luego Que amaneció Se reunieron Los sumos sacerdotes Con los ancianos Los escribas Y el sanedrín En pleno Para Deliberar Ataron a Jesús Se lo llevaron Y lo entregaron A Pilato Este Le preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Él Respondió Si lo soy Los sumos sacerdotes Lo acusaban De muchas cosas Pilato Le preguntó De nuevo No contestas Nada Mira De cuantas cosas Te acusan Jesús Jesús Ya no le contestó Nada De modo que Pilato Estaba muy Extrañado Durante la fiesta De Pascua Pilato Solía Soltarles Al preso Que ellos Pidieran Estaba Entonces En la cárcel Un tal Barrabás Con los revoltosos Que habían cometido Un homicidio En un motín Vino la gente Y empezó A pedir El indulto De costumbre Pilato Les dijo ¿Quieren Que le suelte Al rey De los judíos? Porque sabía Que los sumos sacerdotes Se lo habían entregado Por envidia Pero Los sumos sacerdotes Incitaron A la gente Para que pidieran La libertad De Barrabás Pilato Les volvió A preguntar ¿Y qué voy a hacer Con el que llaman El rey De los judíos? Ellos Gritaron Crucifícalo Pilatos Les dijo Pues ¿Qué mal ha hecho? Ellos Gritaron Más fuerte Crucifícalo Pilato Queriendo dar gusto A la multitud Les soltó A Barrabás Y a Jesús Después de mandarlo A azotar Lo entregó Para que lo crucificaran Los soldados Se lo llevaron Al interior Del palacio Al pretorio Y reunieron A todo el batallón Lo vistieron Con un manto De color púrpura Le pusieron Una corona De espinas Que habían trenzado Y comenzaron A burlarse De él Diciéndole Este saludo Viva Viva el rey De los judíos Le golpeaban La cabeza Con una caña Le escupían Y doblando Las rodillas Se postraban Ante él Terminadas Las burlas Le quitaron Aquel manto De color púrpura Le pusieron Su ropa Y lo sacaron Para crucificarlo Entonces Forzaron A cargar La cruz A un individuo Que pasaba Por ahí De regreso Del campo Simón De Sirene Padre De Alejandro Y de Rufo Y llevaron A Jesús Al Gólgota Que quiere decir Lugar De la calavera Le ofrecieron Vino Con mirra Pero él No lo aceptó Lo crucificaron Y se repartieron Sus ropas Echando suertes Para ver Qué le tocaba A cada uno Era media mañana Cuando lo crucificaron En el letrero De la acusación Estaba escrito El rey De los judíos Crucificaron con él A dos bandidos Uno a su derecha Y otro a su izquierda Así se cumplió La escritura Que dice Fue contado Entre los malhechores Los que pasaban Por ahí Lo injuriaban Meneando la cabeza Y gritándole Anda tú Que destruías El templo Y lo reconstruirías En tres días Sálvate a ti mismo Y baja de la cruz Los sumos sacerdotes Se burlaban También de él Y le decían Ha salvado a otros Pero asimismo No se puede salvar Que el Mesías Que el rey de Israel Baje ahora de la cruz Para que lo veamos Y creamos Hasta los que estaban Crucificados con él También Lo insultaban Al llegar Al mediodía Toda aquella tierra Se quedó en tinieblas Hasta las tres De la tarde Y a las tres Jesús gritó Con voz potente Elohim Elohim Lakma sabachthanim Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes Al oírlo Decían Miren Está llamando Elías Uno corrió A empapar una esponja En vinagre La sujetó A una caña Y se le acercó Para que bebiera Diciendo Vamos a ver Si viene Elías Pero Jesús Dando un fuerte grito Espiró Nos arrodillamos Y guardamos silencio Por unos instantes Aplausos 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 Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, De veras, este hombre era el hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y de José, y Salomé. Que cuando Jesús estaba en Galilea, lo siguieron para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en donde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué amor tan grande el que nos tiene Jesús cuando nos recuerda que Él ha dado su vida para que nosotros vivamos de verdad la vida de Dios y vivamos eternamente! Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y los niños y el pueblo sencillo junto con los apóstoles dan vivas y aplausos y llevan ramas y ponen la ropa para que pase Jesús. Pero, ¡qué fácil es quedarnos en ceremonias que, aunque sean buenas, aunque sean provechosas, no pueden ser nunca una excusa para quedarnos en el cumplimiento. Y miento, cumplo y miento. Y con qué alegría, con qué fervor, con qué amor llevamos el ramo a nuestra casa. Y ese ramo nos va a recordar cada día, todos los días, que Jesús nos ama muy en serio. Que Jesús nos dice, mira, yo te he comprado, no con oro ni con plata, sino con mi sangre preciosísima. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los que ama. Nosotros hemos de meditar en la pasión de Jesús, pero personalizándola. Jesús ha sufrido una pasión terrible, dolorosa y una muerte horrible, terrible, por mí. Y, fíjense, acordémonos de San Pablo, él era el hombre que vivía seguro, vivía convencidísimo que Moisés era lo principal. Pero cuando descubrió que Jesús le decía con todo el amor, mira, lo que yo he hecho por ti, esto lo transformó. Y esto tendría que ser también el proceso de cada uno. No quedarnos, bueno, yo soy católico, yo me he casado por la iglesia, o yo soy sacerdote, o yo soy de un grupo. Todo eso es bueno. Pero puede convertirse en una mentira y trampa para tranquilizarnos. No, no. La señal de que estamos bien es que estamos insatisfechos. Queremos más. Queremos pedirle a Jesús que Él tome posesión de nuestro corazón, de nuestra inteligencia, de nuestra vida personal. Porque si nuestra fe se queda en los ramos, en la ceniza, en una procesión que hacemos con toda devoción y luego vemos en nuestro pueblo que tiene tanta religiosidad, que llega el domingo, que es el día grande del cristiano y ya pueden tocar todas las campanas de toda la diócesis. Para mí no es. ¿Qué significa que la religiosidad es una trampa? San Pablo, cuando estaba con Moisés, era supremamente religioso. Cumplía a carta cabal hasta lo más mínimo. Pero cuando conoció que Jesús había muerto por él y había resucitado para él, él decía, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí a la muerte. Todos los santos han sido devotísimos de la pasión de Cristo y siempre estaban como descubriendo quién era Jesús y qué amor tan inabarcable les tenía y eso les motivaba para ser verdaderos discípulos. Porque si no pasamos al Nuevo Testamento, si no vivimos movidos por el Espíritu Santo, conquistados y enamorados por Jesús, todas las ceremonias se vuelven contra nosotros. Así de verdad, seamos sacerdotes, seamos lo que seamos, porque conformarnos con la religiosidad natural es fácil. Yo tomo mi ramita de ramos, yo me pongo la ceniza, yo participo en alguna procesión de Semana Santa, me llevo una botella de agua bendita y ya he cumplido. Por eso tenemos que evangelizar a tiempo a los que nos escuchan y a destiempo a los que no quieren que nadie les complique la vida. Todos sabemos, da mucho dolor decirlo, personas que se glorían, yo quiero mucho a la Virgen de la Consolación y todos los años me voy a la grita a hacer una visita al Santo Cristo y luego están en el vicio. No podemos pretender engañar a Dios porque de Dios nadie se burla. Y decía San Agustín ya para terminar, si no te conquista de Cristo el amor, tú mismo eliges su rigor. Fíjense cómo los santos aclaran para que no hagamos trampitas que nos perjudican a nosotros. Por eso, cada día tenemos que decirle a Jesús, Señor, conquístame, enamórame, haz que tú seas mi vida, mi amor, mi cielo, mi salvación, mi felicidad, ahora y por toda la eternidad. Vamos a pedirle a nuestra madre, la Virgen María, que nosotros valoremos la religiosidad, es buena, provechosa, pero ahí no podemos conformarnos para que la utilicemos para ser creyentes, hombres de fe, movidos siempre por el amor del Espíritu Santo. Gracias. 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 Porque queremos valorar, aprovechar, agradecer, disfrutar y compartir cada día más el tesoro de los tesoros, decimos, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponte Omnilada, fue bendicado, muerto y apuntado, descendió a los infiernos. Al tercer día, sobre todo, entre los muertos, sufriendo a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Atraídos por Jesús, por su amor, sabiendo y profundizando en ese amor que Él nos tiene, vamos a pedir por nosotros, por nuestra propia familia, por nuestra querida Venezuela, por la Iglesia Universal. La cruz representa para algunos un obstáculo a la fe. Para que los cristianos sepamos darnos cuenta de la esperanza en Cristo, que nos hace vivir, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que iluminados por el Espíritu de Dios, ayuden a todos sus fieles a vivir con profundidad esta Semana de Gracia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias que no encuentran la paz debido a situaciones de desamor, para que al ver el amor de Cristo entregado, descubran que el amor supone renuncia y entrega, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los cristianos perseguidos y aquellos que están privados de la libertad religiosa, la pasión es todavía actual. Por los responsables políticos, para que no sean indiferentes al dolor de sus hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La traición, la negación, el abandono que Jesús conoció, puedan encontrarse hoy en el seno de las familias y de las parejas en dificultad, para que sean ayudados por personas sabias y propositivas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La sangre de Cristo nos obtiene el perdón de nuestros pecados. Por aquellos que durante la cuaresma se han reconciliado, damos las gracias. Y por aquellos que han rechazado el perdón, suplicamos al Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ahora, en silencio, depositamos en las manos, en el corazón de Cristo Jesús, nuestras preocupaciones y necesidades e intenciones personales. Papá Dios, concédenos que esta Semana Santa sea para cada uno de nosotros crecimiento en la fe, profundizar en el amor, para que vivamos cada día más unidos a Jesús con el amor y la alegría del Espíritu Santo. Y cantemos tus maravillas ahora en esta vida y por toda la eternidad en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, Pagando mi delito, quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación, mi pobre corazón. Pan y vino en el altar, serán ahora cuerpo y sangre del Señor, Convertidos en dulce manjar Padre acepta con amor Mi tierno corazón Lo hago por Jesús Lo hago por amor Acepta con amor Mi tierno corazón Lo hago por Jesús Lo hago por amor Oremos hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre amoroso y bueno El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestros bienes de toda su santa iglesia que la pasión de tu Hijo muy amado Jesucristo actualizada en este santo sacrificio que te ofrecemos con amor y alegría nos alcance Señor de tu misericordia que crezcamos en fe en amor y en esperanza y podamos ser con Jesús ofrenda agradable a ti y beneficio y salvación para todos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestra tarea más hermosa Nuestra felicidad y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Papa Dios Tres veces santo Por Cristo Tu Hijo muy amado Señor y hermano nuestro El cual siendo inocente se dignó padecer por nosotros pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra santificación y salvación Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceitada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Papa Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todo el mundo y reunida en este domingo, porque queremos seguir a Jesús hasta la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección. Con nuestro padre, el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario y Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por el amor. Acuérdate también, Señor, de nuestros padres, familiares, amigos, bienhechores, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su querido esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Felices, emocionados, agradecidos, porque Jesús cada día nos dice, considera hasta dónde yo te he amado, que me has costado mi vida, terribles sufrimientos. Por eso, nos pide a cada uno que permanezcamos firmes en su amor. Por eso decimos todos juntos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda tribulación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, el amor, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, esté siempre con cada uno de ustedes. Nos damos con alegría el saludo de la paz. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! Jesús, el Dios que nos ama con todo su amor y para siempre. Nada ni nadie podrá impedir ese amor. Jesús nos amó hasta entregarnos su vida, la última gota de su sangre en la cruz, pero no se conformó con eso. Se entregó el mismo de alimento, para que vivamos llenos de Dios y podamos caminar seguros a nuestra patria eterna, la felicidad sin fin. ¡Dichosos los que están preparados y participan de este banquete de Dios! ¡Señor! Y no de qué entres en mi casa, pero una palabra tuya gastará. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Galileo, nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba, era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba y su nombre era Jesús de Nazaret y su fama se esparció, pero todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y ama al pecador. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo, nadie sabía cuál era el mal que crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad, al denunciar miró la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret y en medio de ladrones se murió en la cruz, pero el mundo no conoce a Jesús que ama al pecador. Gracias. 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 かa. sangre de Cristo agua del costado de Cristo pasión de Cristo oh buen Jesús dentro de tus liagas no permitas de maligno enemigo en la hora de mi muerte y mándame ir a ti oremos Señor ya que nos has alimentado con tu palabra de vida con el cuerpo y la sangre de tu Hijo por medio de la pasión y muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete concédenos Señor llegar por medio de la resurrección de Cristo a la felicidad sin fin del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes a todos les deseo un buen descanso reparador que aprovechemos todo lo más que podamos esta semana santa y que resucitemos con Jesús la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes con el amor y la alegría del Espíritu Santo podemos ir en paz tenemos gracias a Dios dolorosa de pie junto a la cruz tú conoces nuestras penas penas de un pueblo que sufre tú conoces nuestras penas 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 de un pueblo que sufre dolorosa de pie junto a la cruz tú conoces nuestras penas penas de un pueblo que sufre tú conoces nuestras penas 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 de un pueblo que sufre gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Casa de Oración